Afortunadamente hemos podido ir creciendo y al ir creciendo pues la oficina se nos ha quedado un poco pequeña la otra y necesitábamos más espacio de trabajo y también más intimidad y entonces en este local que nos hemos venido aquí a la Viterichiqui con Sanchona aquí al meollito de rentería pues tenemos lo que es los dos puntos de trabajo más luego uno abajo tenemos un punto de trabajo de alta concentración y nosotros como ofrecemos muchísimo servicio y todo lo que se va hablando y abriendo termina en un contrato en la inmobiliaria cada vez hay mayor tendencia es a hacer un servicio a ser unas personas que estamos para escuchar para asesorar y a veces proyectos a largo plazo que a veces van a llegar a dar un fruto de dinero y otras veces no pero estamos para todo en una inmobiliaria las conversaciones que se tienen cuando se venden casas o se alquilan casas siempre hay historias detrás de cada casa historias de las personas entonces primero siempre solemos decir que solemos escuchar entonces para escuchar la otra persona nos está contando muchas veces pues sus intimidades sus inquietudes sus proyectos sus ilusiones sus miedos que esto esté acompañado en un espacio más discreto con mayor sosiego pues yo creo que es darle importancia y respetar a la persona para que lo que esa persona esté contando lo esté escuchando pues solo yo o solo el interlocutor que tenga la venta de por sí o el alquiler ya es un proceso bastante complejo si le añadimos a eso la barrera de un idioma que desconocemos y una legislación totalmente diferente pues pues puede convertirse en algo pues muy muy complicado entonces para ello tenemos un equipo que habla los tres idiomas euskera español y francés y conocemos perfectamente la legislación pero tenemos a una persona que ha sido notario muchos años leire y maite que llevan la fiscalidad yo que estudiaba también derecho en francia entonces para dar ese servicio completo y que la gente no tenga esos miedos para que el cliente se sienta acompañado en todo momento muchos vendedores españoles que vienen a francia o compradores también se quedan sorprendidos al principio y les choca un poco el funcionamiento francés porque estamos a unos pocos kilómetros unos metros y la forma de funcionar es que es totalmente diferente entonces hay muchos aspectos que hay que controlar y hay que avisar antes de vender o de comprar porque el hecho de vender en francia tiene una gran repercusión en guipúzca vizcaya o bueno de la procedencia del vendedor entonces nosotros como no controlamos ya esa fiscalidad que es muy muy complicada lo que hemos hecho es con milmugan que son expertas llevan ya 15 años dedicándose a esto lo que hacemos es que cada cliente lo mandamos a ellas ellas les hacen un estudio muy personalizado de su situación y luego ya yo me encargo de toda la parte legal comercial y todo eso la colaboración es magnífica porque el cliente lo que siente es que va bien acompañado que se le enseña se le muestran bienes con conocimiento de lo que estamos haciendo no se trata de vender por vender solemos decir muchas veces no vendemos panes vendemos asesoramiento vendemos que le cogemos al cliente de la mano no se tiene entre comillas que preocupar de nada el que vende lo único que se tiene que preocupar es de dar el número de cuenta en la que quiere cobrar casos especiales yo recuerdo especialmente uno de un señor que era residente en navarra tenía una segunda residencia en en francia y vino donde nosotros a todo lo hecho y eso es lo que nos reafirma en el trabajo que hacemos en colaboración él había vendido a través de una inmobiliaria francesa esta segunda residencia que el valor de la vivienda rondaba cerca de los 500 mil euros nadie le había advertido de cuáles eran las repercusiones fiscales de la venta de esa segunda residencia que partió de 500 mil euros de venta y al final le costaba la cuestión 120 mil con cuánto se quedaba 380 él me decía si yo llego a saber esto antes probablemente ni no vendo por eso es tan importante saber vender como vender con el asesoramiento correcto no importa saber por cuánto vende sino cuánto te quedas milmugán somos una asesoría transfronteriza que estamos especializados en todo tipo de trámites jurídicos fiscales transfronterizos francoespañoles estamos ubicadas en la misma frontera de santiago en el edificio de ficova y nacimos hace 12 años para gestionar los trámites administrativos de las personas que residen en francia y trabajan en españa o que residen en españa y trabajan en francia entró en vigor el reglamento europeo en agosto del 2015 y en septiembre tuvimos el primer caso que nos ocurrió el primer fallecimiento lamentablemente de un cliente con este reglamento y fuimos pues las pioneras un poco en españa en aplicación de este reglamento la posterior venta y demás yo me incorporaba recientemente al despacho mil mugan con los que ya trabajaba anteriormente porque yo anteriormente era notario en francia y de se va a desarrollar mucho esta parte de actividad que la actividad internacional donde muy pocos profesionales están involucrados sobre todo a nivel global entonces estoy integrado al despacho y pues formamos este equipo con la inmobiliaria terpe que nos permite pues ofrece eso un servicio completo al cliente y sobre todo desde mi punto de vista pues la parte de asesoramiento jurídico francés tanto a nivel digamos teórico como a nivel también práctico como se desarrolla un expediente cuáles son los plazos yo soy de dos culturas yo soy hijo de padres españoles nacido en francia con estudios universitarios en francia o sea esa parte efectivamente es muy importante pues saber un poquito cómo funcionan las personas cuáles son las relaciones para agilizar también en todos los trámites que tenemos que llevar a cabo